Hola, bienvenidos a Edgar Tech News. En este video vamos a estar viendo por qué tengo mi iPhone y no sube del 1% o de repente está en 1% o brinda 70% algunas veces hasta se reinicia. ¿Por qué hace eso el teléfono? Bienvenidos a un video más. Soy Edgar, técnico especializado en dispositivos móviles. Entonces reparamos todo tipo de problemas con lo que tenga que ver con placas en los celulares. Les voy a dejar acá mi canal principal en donde reparamos muchas fallas y donde puede haber el tipo de trabajo que hacemos. Resulta que hay una falla muy particular en los iPhone donde tenemos un teléfono que no sube el 1%. Un teléfono donde de repente está en 1%, de repente sube a 90%, de repente se reinicia y hace todo este tipo de cosas locas con la batería. Se está apagando, no carga y muchas cosas locas. ¿Por qué es que pasa esto? Vamos a explicar primero un poquito de por qué pasa eso y luego cómo poderlo, en este caso, saber dónde está el problema. Resulta que nuestro CPU, recuérdese que su teléfono trae un CPU, necesita comunicarse con la batería. Para eso utiliza algo que nosotros le llamamos un protocolo de comunicación. Un protocolo de comunicación es el medio por el cual nuestro CPU va a hablar con la batería y le va a decir Eh, necesito tu información. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Ok, todo bien. Entonces ellos necesitan estar hablando. Resulta que hay una falla muy común en los iPhone en donde la batería pierde comunicación con su CPU. El CPU no sabe si la batería está cargada, no sabe si la batería necesita que le envíen más carga, si tiene carga. Entonces el CPU está todo tonto porque no puede hablar con su batería. Nuestra batería trae tres conectores. Positivo, negativo y trae un pin de en medio. En el pin de en medio de la batería es donde viaja esa comunicación hacia el CPU. Acá tenemos una batería. Vamos a pasar acá al microscopio para poderle explicar esto que le estoy diciendo. Entonces acá tenemos una batería. Esto sería tal vez el pin positivo y negativo. Cualquiera de estos dos va a ser positivo y negativo. Los dos que son gruesos. Ahora, los pines de en medio o estos pines pequeños de la batería, si nos damos cuenta son más pequeños. Por ahí es donde viaja lo que es esa comunicación que necesita tener la batería con nuestro CPU. Esta es una placa de un iPhone 8 y si nos damos cuenta este es el conector de la batería. En el conector de la batería tiene un pin positivo, un pin negativo y los pines pequeños es por donde viaja. Esa información resulta que muchas veces la batería no logra conectar muy bien con esos pines en medio del conector de la batería. Y entonces el CPU no puede leer esa información. Entonces tenemos teléfonos en donde nos sube del 1% teléfonos que se apaga. ¿Cómo podemos revisar eso? Para revisar eso hay un programa que nos puede decir si ese es en realidad nuestro problema. Entonces vamos a irnos acá a la computadora y vamos a irnos a 3u.com y vamos a bajar nuevamente el programa 3uTools. Este ya lo hemos utilizado en algunos videos de este canal. Una vez descargado lo vamos a instalar y vamos a conectar nuestro teléfono. Acuérdese que lo tiene que desbloquear y darle que confía en la computadora. Una vez conectado esperamos que cargue todo y nos vamos a ir a una información muy importante que es acá. Si nos damos cuenta nos dice Battery Life y nos dice 100% y nos da una opción aquí para que nosotros podamos darle clic. Si le doy clic acá me da toda la información de la batería. Me dice quién la fabricó, en qué año la fabricaron, cuántas veces la han cargado, la capacidad de la batería y la vida de la batería. Una batería abajo de 75% ya es una batería que necesita reemplazarse. Eso también nos puede ayudar a saber cuándo debemos de reemplazar la batería. Pero no es eso lo que me interesa. Lo que me interesa a mí es absolutamente todo. Si este programa lee esa información quiere decir que el CPU logró hablar con mi batería y todo está magnífico. Entonces su problema es otro. Por lo regular siempre que tenemos un teléfono o cuando nos llega un teléfono a nuestros talleres que dice que no sube del 1% es porque acá le va a aparecer un mensaje que va a decir, en vez de decir Details, que son detalles, le va a decir No Data. Cuando le dice No Data es porque el CPU no habla con la batería, entonces tiene problema de comunicación. ¿Cuál es el problema acá? Ahora resulta que esos pines pequeños no hacen contacto con su batería. Entonces lo que necesitamos hacer es llevarlo a un servicio técnico y que agarren los pines en medio de la batería y que los traten de unir un poco para que cuando conecten la batería entonces haga contacto y el CPU vuelva a hablar con su batería y no esté todo tonto sin saber qué información tiene la batería. De esta manera vamos a estar verificando que cuando tenemos un iPhone que no sube del 1% este sea el problema. Espero este video les sirva para poderle dar una idea de cuál es el problema con su teléfono. No olvides suscribirse al canal, compartirlo para que podamos llegar a más gente. Un placer saludarlos y nos vemos en un próximo video. Bye. I was thinking about you Like drinking some TV Felt like I was drinking Like drinking Like drinking some TV 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 Gracias.